Música Es en las iniciales de quien voy a platicarles de niños a sus carencias Más como una infancia plena le pegaron pa' lograrlo Por eso es que la pegaron A pesar de nuestro piezo realizamos nuestros sueños Un arranque como un fondo Y el molesto ruleteamos codajado con mi hermano El negocio baja al alto Qué sorpresa hasta la vida pues ya vamos de su vida Y en sábado va a servir y les Los jugantes estamos firmes provenimos del estado Allá por Valle de Bravo Y el ranchito no se ha dormido Ay me aqueco mi familia Un saludo a mis hermanos aquí andamos pa' apoyarlos Y que retombe desde el estado de México Que niños queríamos carros y ahora somos empresarios Con las metas hasta el cielo Y es que en puestos en el suelo nunca hay que ser arrogante Así dicen los jugarte Preferimos ser sociales porque uno nunca sabe las vueltas que da la vida Abajo a veces arriba no se sabe la movida Mejor llevarla tranquila Pues también le hemos sufrido Y sabemos que no es fácil esta cabrón por pegarle Pero nunca la aflogamos y supimos aferrarnos Y aunque el barco se la daba hubo quienes respaldaron Nada ha sido regalado Porque también le perreamos Pero siempre mano a mano y no entran gelando Y hace no lleno la vida Nos miramos otro día Con gusto saludarles de rendir a los noventes